Justamente sea el diputado presidente de la Comisión de Energía, Manuel Rodríguez González, porque eso es lo que hacen los representantes populares también, al menos del partido, escuchar las demandas sociales y justamente alguien como él, que lleva también varios años en la materia, no solo ahora como diputado federal, sino los cargos que lo antecedieron a nivel local y en el estado de Tabasco, es uno de los principales impulsores de esta reforma de la Constitución, de las leyes para recuperar la preeminencia y la gestión de los recursos energéticos en nuestro país. Y bueno, en conjunto con Pemex y la CFE como palancas del desarrollo social, garantizar que los usuarios tengan tarifas mucho más bajas en gasolina y en la electricidad. Entonces, bueno, pues bienvenido diputado, tiene usted la palabra. Muy buenas noches a todas y a todos. Un saludo especial para mi secretaria general, Citlady Hernández, mi compañera diputada Vanessa, y a todos los panelistas. No tengo el gusto de conocer en persona a cada uno de ustedes, algunos sí. Les mando un saludo muy afectuoso desde Villahermosa, Tabasco, mi tierra. Acá estoy, mañana estaré por la Ciudad de México. He escuchado con mucha atención la intervención de quienes me antecedieron. Y para no repetir en buena medida lo que ya hablaron, enfocarme, como bien señala nuestra amiga Beca, respecto a la parte que nos corresponde a nosotros desde acá como representantes populares, en este caso la Cámara de Origen de esta iniciativa de reforma constitucional eléctrica enviada por nuestro presidente Andrés Manuel López Obrador, y comentarles que en el antecedente de la famosa o mal famosa reforma energética de 2013-2014, pues en Tabasco fuimos grandes, grandes activistas en contra de esa reforma energética. Levantamos firmas en compañía de Octavio Romero Orpesa, de Javier May, y también de Adán Augusto López Hernández, y pues acá en nuestra tierra fue el respaldo total a impedir que se diera esta mal lograda y mal llamada reforma energética. Por eso la trascendencia de que vayamos por esta reforma constitucional eléctrica. El contexto histórico, pues ya lo comentaba Vanessa, también David, decirles que fue un plan malintencionado, evidentemente, bien planeado, y como dice el presidente Andrés Manuel López Obrador, los acusamos de corruptos, no de tontos, porque fueron tejiendo de tal forma que la conclusión a la que llegara la gente es que la Comisión Federal de Electricidad es ineficiente, que es abusiva, que explota a los usuarios del servicio eléctrico, y lo que no sabe la gente es que fueron de manera gradual, así como lo explicaba muy bien David, que la privatización no inició en la reforma energética de 2013, empezó en realidad con Carlos Salinas de Gortari, ahí no hubo tantos cambios, los cambios empezaron a operar a partir de Cedillo, y de ahí constantemente, pero de manera gradual, fueron incorporando la generación de energía eléctrica privada, con la insana intención de entregar la soberanía eléctrica en manos de privados para crear un negocio que beneficia de manera muy, muy generosa a esas empresas privadas, la mayoría de ellas extranjeras, en donde en ninguna otra parte del mundo tienen tantas condiciones a favor, lucrativas para su negocio, por eso pues estaban felices de venir a traer, no sus grandes inversiones, porque esa es otra de las mentiras que nos han querido vender a todos los mexicanos, pero sí traer sus tecnologías, traer sus empresas, y con sus proyectos obtener financiamiento de la banca de desarrollo de nuestro país, es decir, con recursos nuestros, la gran mayoría de estas plantas generadoras se han hecho aquí en México, y bueno, pues la falacia es que no ha habido las grandes inversiones de las que hablan, ni tampoco las grandes generaciones de empleo de las que mencionaban. Y esta iniciativa va a permitir que, por un lado, dejemos de socializar en todos los usuarios este negocio, que lo dejemos de estar pagando, y que podamos hacer patente lo que dice nuestra Constitución, y que ya destacaban tanto Vanessa como David, de que estamos hablando que la energía eléctrica en realidad es un derecho humano que tenemos que garantizar, es decir, es un servicio. Por eso la trascendencia de que recuperemos la rectoría del Estado mexicano, para que tengamos garantizado ese derecho para todos, tener un servicio eléctrico confiable, accesible, permanente, de calidad, pero sobre todo que la tendencia del costo de las tarifas eléctricas no tan solo se estabilice, sino que podamos ir reduciendo los costos, ya comentaba David, lo complejo que son las tarifas en México, que tienen distintos costos dependiendo de la época del año en la que estemos. Por cierto, ahora en el caso de Tabasco entramos al periodo fuera de verano, en donde aunque tenemos la tarifa 1F, que es la más económica de las domésticas, pues fuera de verano es muy cara porque se disminuye el subsidio y esto provoca que en una tierra tan caliente como Tabasco se siguen usando los ventiladores, los refrigeradores, los congeladores, los aires acondicionados. No es un tema de lujo, no es un tema de privilegios, es un tema de primera necesidad para poder trabajar, para poder producir, para poder tener las mejores condiciones posibles para cumplir con lo mínimo indispensable y seguimos consumiendo energía a pesar de que estamos fuera de verano y eso hace que se incrementen los costos significativamente de los recibos y a quién creen que le echan la culpa de todo esto. Por supuesto que la Comisión Federal de Electricidad y como llevamos ya en el gobierno tres años, dicen, oigan, pues nos dijeron que las tarifas iban a disminuir y aunque es cierto que nos beneficiamos con la tarifa 1F, pues solo vemos los grandes beneficios seis meses al año, pero los otros seis meses se pierden. Y bueno, pues todo esto es parte precisamente de esta maquinación perversa de los neoliberales que dejaron diseñado así el mercado eléctrico para generar una competencia inequitativa hacia la Comisión porque defienden los voceros de esa reforma que están impulsando las energías renovables que son las más baratas y evidentemente en ese discurso de ellos pues hacen aparecer como que efectivamente la energía renovable de los privados es supuestamente más barata, cosa que está demostrado que no es cierto porque en esa trampa que fue el sistema de despacho y de subastas diarias pues sí, efectivamente, dándole ese costo variable al orden de despacho pues aparecen las biólicas y las solares como si fueran las más baratas cuando no lo son y en esa cotización que hacen de aproximadamente 15 centavos, 20 centavos por kilowatt al final del día en el orden de despacho la última que sube es la que supuestamente es la más cara que anda sobre el orden de 5 pesos por kilowatt y ¿qué creen? pues le pagan a las renovables el costo de 5 pesos por cada uno de los kilowatts que subieron de ese tamaño es la trampa, de ese tamaño es la condición inequitativa en la que compite la Comisión Federal de Electricidad en materia de generación y por eso hemos llegado a una situación verdaderamente preocupante, alarmante de que hoy día solamente produce la Comisión Federal de Electricidad el 38% de la energía eléctrica que consumimos en este momento en México el otro 62% lo genera la iniciativa privada porque no tiene capacidad de generación la Comisión Federal de Electricidad no, sí tiene la capacidad por eso el presidente está estableciendo este rango de 54% Comisión Federal de Electricidad y 46% de los privados ¿por qué dejar este 46%? porque tenemos un presidente de la república que es responsable que es estadista, que entiende que hay compromisos incluso hasta internacionales de respetar las inversiones que puedan haber en distintos rubros y que si bien es cierto no fueron compromisos de su administración pues él actualmente es el jefe de estado de este país y tiene que ayudar a que México cumpla compromisos adquiridos pero, insisto, garantizando la rectoría del estado y fortaleciendo la Comisión Federal de Electricidad también ratificando el compromiso que tiene México de continuar por el camino de la transición energética por eso se propone llevar a rango constitucional este compromiso que tiene México pero hacerlo de manera ordenada de manera regulada y sobre todo planificada porque bien decía Vanessa que tiene muchas bondades la energía solar y la energía eólica pero son intermitentes en promedio producen más o menos 8 horas al día el resto las otras 16 horas tiene que haber energía de respaldo y esa la generan con energía convencional o con un sistema de baterías de última generación que por cierto no tienen esas plantas no han querido invertir en ello ¿por qué? porque dejaron instrumentadas las cosas para que eso estuviera a cargo y costo de la Comisión Federal de Electricidad y siendo la Comisión una empresa de todos los mexicanos pues finalmente la estamos pagando nosotros y yo terminaría con el comentario del régimen de autoabastos que es un régimen en donde le dieron la vuelta a la ley y han generado un mercado ilícito de venta de energía eléctrica para los grandes corporativos quienes por distintas vías están subsidiados y evaden pago al fisco pero además tienen la energía eléctrica más barata que puede haber en este país mientras los micros pequeños y medianos empresarios de este país luchan todos los días por sobrevivir yo estoy a sus órdenes les mando un saludo muy afectuoso y espero verlas muy pronto muchísimas gracias diputado la verdad es que la información que nos vierte ayuda sin duda a desmantelar toda esta campaña de desinformación que ha generado la oposición diciendo que incluso se va a dejar de utilizar y de funcionar los paneles solares que han puesto las familias mexicanas que va a encarecer que eso realmente no paga tanta luz y bueno una serie de mentiras que están comunicando a la sociedad la verdad es que es súper importante que usted no desde este punto de vista desde el ámbito legislativo pero también muy de la mano con el proyecto con este proceso histórico que además estamos viviendo bien lo puntualizaba al inicio no es que vaya a bajar la luz de un momento a otro sino es algo que se va a ir trabajando y que deriva en esa consecuencia entonces muy oportuno los comentarios de verdad yo lo agradezco y ojalá que en un segundo momento no sé si se va a quedar ahorita al final a las conclusiones pero que nos pueda compartir en qué situación se encuentra en el ámbito legislativo esta reforma en qué van se requiere hacer tanto usted como la diputada Vanessa este cómo ven la mesa con los demás diputados de todos los grupos políticos entonces que en un momento nos puedan este compartir más información al respecto para la ciudadanía quisiera solo tener que despedirme y pedirle a Vanessa que es parte de la comisión que pueda continuar representación de todos nosotros y además bueno del grupo parlamentario de Morena en esa comisión decirles que vamos con el compromiso de convencer con elementos con argumentos a todos las diputadas y diputados ese es el compromiso y estoy seguro que con el apoyo de todo este conjunto de legisladores conformamos el grupo parlamentario de Morena vamos a convencer a las dos terceras partes mínimo de lo que se requiere para que en la Cámara de Diputados sea aprobado y ahí pues seguramente nuestra Secretaria General nos ayudará a hacer la labor en el Senado para que lo logremos también con el concurso de las demás compañeras y compañeros que tenemos allá y pues me apena tener que dejarles pero precisamente por este tema de la reforma eléctrica tengo que entrar a una entrevista que me habían pedido con anticipación y ya está por iniciar les mando un abrazo muy afectuoso a todos y lamento perderme este foro tan interesante pero estoy seguro que va a ser muy productivo y que Vanessa representará a la Comisión de Energía muy bien nos vemos muy pronto gracias gracias diputado hasta luego seguimos pendientes